Pero miren esa pinche pero... Pero pinche animación Hola a todos, ¿cómo están pendejos? Soy Jugador Critico Y estamos en otro avance ¡Wow! ¡Santa madre de Peña Nieto! Otro pinche avance de Dragon Ball Super Broly ¿Por qué? Porque necesitamos comer Así que antes de empezar con este video Quiero mandar un montón de saludos A mis muy pero muy Ráquate pendejos amigos De YouTube, Facebook y Tui Tui Twitter pendejos A Daniel Ramírez Con tanto trailer ya nos ponen toda la película Es que sí, nos están bombardeando Con un montón de avances Pero me encanta Y Alexis Correa No te quiero espolear pero otro personaje y es canon Ya, ya, ya me estoy imaginando quién Ya, ya me estoy imaginando quién Uno, dos y tres Waku waku pendejos, vamos Me lo veía venir Me lo veía venir por los comentarios No, pero miren Pero miren esa pinche pero Pero pinche animación Acabó Tengo, tengo que verlo otra vez No, tengo, tengo que verlo otra vez Tengo que verlo otra vez Es que Es que fue Es que es sumamente corto Pero Pero no jodan Es que Es que Luce Ridículamente Perfecto No, aquí, aquí Soy un pinche fanboy De Dragon Ball Super Es que No, otra vez más Una vez más Es que No jodan Miren Esa pinche animación No, luce jodidamente imponente Pendejo Ya, ya quiero que se estrenen la pendejada No puedo resistirlo Bueno pendejos Primero hablemos acerca De si este avance Es un spoiler maldito Nos arruina la película O no lo es Bueno Este avance Ha sido publicado Por Toy Animation Pendejos Es algo oficial Lo cual va a ser replicado En diferentes medios de comunicación Y evidentemente Todos nos vamos a espoliar Evidentemente Porque Ahorita estoy viendo Diferentes páginas de noticia Y ya están poniendo Gogeta, Gogeta, Gogeta Mira el nuevo trailer Así que Este spoiler Es inevitable Porque es uno oficial Pendejos Es oficial de Toy Animation Así que Si pendejos No hay de otra Hay que espoliarnos Con este tema de Gogeta Ya sabemos que Gogeta Va a aparecer en la película Ahora ¿Acaso Gogeta Será suficiente Para derrotar a Broly? En este trailer Si Te da la percepción De que Broly Está siendo agarchado Por Gogeta Ahora Recordemos que La fusión Casi en su mayoría Nunca es una solución Especialmente El tema de Vegito No fue la solución Contra Majin Buu No fue la solución Contra Zamasu Incluso En arcos No canon Como Super Dragon Ball Heroes No fue la solución Y sería genial Que Gogeta Rompa Esa mala racha Y sea la solución A los problemas Yo quiero ver Como Goku y Vegeta Hacen pendejos La danza Para la fusión La danza canon Eso es lo que yo quiero ver Claro que ya lo vimos Mucho antes Y probablemente La película De los 90 Donde aparece Gogeta Se vaya a volver Nuevamente popular Ya que varios fans Van a querer ver Otra vez a Gogeta No se van a esperar Las ganas Para ver la película Y eso que falta poco Para enero Bueno ya me estoy Desviando un poco Del tema Así que a este Pequeño avance Yo le voy a poner Sus 5 estrellas De épico Si pendejos Te da un spoiler Maldito Pero todavía Tengo la esperanza De que vayan a ver Muchas pero muchas Sorpresas En la película Especialmente En el inicio Con la parte De Bardock y Jine Además Es imposible No reasmearse Con esa música Con esa Con esa pinche animación Con esos pinches dibujos Es que Ahora No sé Si soy el único Que notó Creo que no vi CGI En esta lucha Pendejos Es algo bueno Posiblemente sea algo bueno Porque como dije En el trailer 3 Saturaron con mucho CGI En el avance Obviamente Va a haber CGI En la lucha No se les culpa Pendejos Además Yo lo he dicho No estoy en contra De CGI A veces hace que la lucha Sea un poco más fluida Pero nuevamente Pendejos Es genial ver Que en este avance Han cuidado No meter mucho CGI Así que Pendejos No se olviden Darles su manito Su manito arriba Al video Comentar Que es lo que Piensan Sobre este avance ¿Crees que ya Tiene muchos Pero muchos Spoilers Creen que ya Nos han arruinado La película Con un montón De avances Que nos están dando Para ti ¿Para ti Quien es más fuerte Gogeta O Bellito Bellito O Gogeta Porque se va a armar Una guerra En mil días Y tu crees que Gogeta Será la solución Para derrotar a Broly O seguirá la misma Tradición De Bellito De no poder acabar Por completo Con sus enemigos Y tampoco Te olvides Compartir Este video En toditas Pero toditas Tus redes sociales Soy Jugador Crítico Y nos vemos Nos vemos Nuevamente Pendejos Y en la cuenta De tres Gritemos Waku Waku Uno Dos Y tres Waku 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 Pendejo Que tengo que ver Otra vez el trailer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es mi droga Es mi droga No mames Es que Me encanta Esa parte Esa pinche parte Donde hace Donde expulsa Todo su ki Miren 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 Miren